Amigos, vengo a ver a Los Caligaris, vamos a ver qué tal se pone, Sierra Hermosa Tecama, vamos a echar esta. Música Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscás, que de mí así yo a vos te quiero. No sé que ya cumplimos mes, yo nunca te he regalado en celos. Música Es que me cuesta no ser yo, que andan perdiente de los dos, fue mi egoísta y el sincero. Música Pero yo te lo dije antes, soy un ejemplo de pesante. Música Quizás yo nunca llegué a ser lo que buscás, que de mí así yo a vos te quiero. Música Que de mí así yo a vos te quiero. Música Yo a vos te quiero. Música Música Y el sonido de la cumbia viene asomando, aunque no se va a ir a lo muy intentado. Música 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 ¡A la 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 la! ¡A la 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 la!